Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo Y primavera siempre en tu sueño, bajo tu sole lleno de ardores Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu sembrado labio rojo Todas las mieles de tus montañas, las llevan ellas dentro de los ojos Tierra de placeres, de luz de alegría, de lindas mujeres Carmen, Carmen tierra mía ¡Ajá! 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 Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena El toro criollo salta en la arena y el más cobarde se enguapetona Baila la gente y a manantiales corren los versos y los licores Y unos ojazos ensoñadores nos asesinan como puñales Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen, Carmen, tierra mía Música Cuatro colores y morena Música 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 Música